Música Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Chiquita que le gusta el sex Pero... Pero que estoy haciendo No No puede ser otra vez No Por favor no No puede ser esto de nuevo No No Si este video Llega a mas de 10 10 likes Les prometo Que haré un video Cuando me junto Con mis amigos A jugar play No tan simple play Playstation 3 Y vamos a estar jugando Cap Love Duty Black Ops 2 Bueno gente, si quieren que ocurra este video Máximo editado Todo totalmente editado Mejor dicho Por favor denle like a este video Y comenten si es que lo quieren Porque... Me lo imagino como va a estar ese video Y bueno... Por favor denle like Para solamente... Si le dan like Para que mis amigos lo vean Para que se animen a hacer el video conmigo Y todo eso Para yo grabarlo Y bueno... Solamente ese aviso les quería dar No es tan importante Pero si quieren ese video Por favor denle like a este video No es que lo estoy obligando Pero por favor... Si llegamos a mas de 10 likes O si llegamos a 10 likes Hago ese video Y bueno... Eh... Bueno gente... Eso ha sido todo Es... Totalmente fácil Darle like y suscribirse Bueno si se quieren se suscriben Y bueno... Para estar haciendo el video de... Para jugar Call of Duty... 2 Bueno... Y eso... Call of Duty 2 Bueno... Yo me quedo hasta acá Espero que les haya gustado el video No se olviden de dejar su like y todo eso Si... Si... Muy bien... Para este video... El otro video... Y otro video... Denle like... Apoyen... Ah... Por cierto... Se me había olvidado algo... Eh... Muchas gracias por estar apoyando Saben que... Eh... Me estaba costando... De repente veo acá... Que... Mis videos suben muy rápido... Eh... De visualizaciones... O sea... Ya... Hay uno que subí como ayer más o menos... Y ya más o menos... Tiene su... Va llegando a las 100 visualizaciones... Y eso para mí es... Bastante bien... Porque... Eh... Bueno... Es bien para mí... Porque me aumenta la visualización... Y no es porque yo... Quiera visualizaciones... Solo que les agradezco a ustedes... Por todo esto... Y bueno gente... Yo me quedo hasta acá... Y... Espero que les haya gustado el video... No se olviden de dejarle su like... Y suscribirse... Yo lo dejo con mi pequeña outro... Que viene ahora ya... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!